Suben las cuotas de las embajadas o el Departamento de Estado. Así es, el 30 de mayo del 2023 subirán alguna de las cuotas para las visas que frecuentemente piden en las embajadas de Estados Unidos en sus países de origen. Mi tip, mi recomendación es que si puede tener una cita antes del 30 de mayo del 2023 sería mejor para evitar el alza de cuotas. Sin embargo, si es después de junio primero del 2023 que va a su entrevista, pues asegúrese de preguntar cuánto debo de llevar o llevar su tarjeta de crédito porque van a subir las cuotas. Les llaman visas de no inmigrante. En muchos casos son las de turismo, las de estudiante o las de trabajo. No han dicho todas las que van a subir, pero van a empezar a subir. Así es que no me sorprendería que eventualmente las cuotas de inmigración de UCI y también las del Departamento de Estado en el exterior empiecen a subir. Gracias. 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 Gracias.